Ya está ahí, ya está ahí. ¿Y estas son 30? ¿Estas son 30? ¿30? ¿Estás grabando? ¿Eso son 30 que son 32? ¿Y ahora qué pasivo es? ¿Crees que estás grabando? ¿O qué estás grabando? ¿La empresa apoya para cada vez? ¿Sí? ¿Qué viene el mismo? ¿Eso ya está grabando? ¿Eso ya está grabando? ¿Eso ya está grabando? ¿Eso ya está grabando? ¿Ah? ¿Eso ya está grabando? Ahí, ¿no? ¿No? No, que tal. ¿A qué pasa? ¿Amén? ¡Gracias! 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 ¡Seg MORE! ¡A rias! ¡I, maybe! Ahí salió, ahí salió. ¿Vale? ¿Es esto? Dos, tres. Rosa, al lado de Bau, tenéis muchísimo espacio, si queréis. Espera que va ahora, creo que va con el rol a bola, cuando se quite. Cabe, cabe. Cabe, cabe. Cabe, cabe. Cabe, cabe. Cabe, cabe. 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 Sí, sí, ahí sí. Sí, sí, ahí sí. Sí, sí. Sí, sí, ahí sí. Sí, sí, ahí sí. Sí, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí.